Por el 9 de julio, la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán recorrió las calles del microcentro regalando barbijos y escarapelas. Queríamos, desde todos los comerciantes, queríamos aportar a este gran día que es el 9 de julio, que nos representa a todos los argentinos y sobre todo a los tucumanos, que acá se firmó la independencia. Entonces, quisimos aportar, donar las escarapelas a todos nuestros clientes, a todas las personas que transiten por el microcentro y además también repartir barbijos, para que tengamos esa misma responsabilidad, que sigámonos cuidándonos con todos los protocolos, así que queremos transmitirles ese amor por la patria y también con responsabilidad. Nosotros habíamos repartido para el día del padre barbijos y fue muy bien recepcionado por nuestros clientes, así que bueno, ahora se sumó nuestra escarapela, así que para que podamos todos tratar de tenerla en el día de hoy, el día de mañana y recibirlo muy alegres al 9 de julio.